Música Soy Carmen Ponce y hoy platicaremos de informalidad con pobreza alimentaria. En la economía mexicana se vildumbran dos grandes retos. Creciente informalidad con desempleo y pobreza alimentaria. Los salarios bajos hacen inalcanzable la canasta básica de alimentos. Hay tres temas esenciales para los partidos. Crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Los precios de los alimentos están en las nubes. Durante la última década la importación del maíz creció 24.3% anual y en los últimos seis años el valor de la canasta alimentaria urbana aumentó 45%, mientras que el ingreso laboral promedio real no ha crecido en los recientes 18 años. Ya sea en informalidad como en ocupación parcial y desocupación, las mujeres superan a los hombres. Por eso son la informalidad y el desempleo las que provocan más pobreza alimentaria. Además cumplen dos funciones, abaratar los costos laborales y someter a la clase trabajadora. Abaratar la fe enana en la clase trabajadora. Noticias Caracol di Water